El experimento que se propone para el FAED 1 Hay una situación particular que tenemos y es que pocos estudiantes ven la utilidad del portafolio electrónico Entienden, y lo es, que es una herramienta útil para la Facultad de Educación Pero no ven la utilidad para sí mismos como estudiantes Y la situación es que hay que hacerlo útil para el estudiante Ahora, ¿cuál es la situación que tenemos? Pues el portafolio electrónico se divide en tres seminarios o tres etapas Y en cada seminario se trabaja uno de los diez principios de la Facultad En el caso de FAED 1 se trabaja con, por ejemplo, el principio 2 y el 10 Aparte de la trayectoria Pero, ¿qué pasa? En el seminario 1 y en el seminario 2 se trabaja uno de los principios Pero los estudiantes no regresan a esos principios en los siguientes seminarios Y el problema es, ¿cómo hacer que el estudiante vea que el portafolio es útil? ¿Qué podemos hacer para que el estudiante regrese al portafolio para revisar sus evidencias De tal manera de que al final, cuando se gradúe, tenga un portafolio que represente realmente El estudiante en todo su esplendor y todas sus capacidades Se plantea una solución La solución que se plantea es que se trabaja con los 10 principios Pero desde el primer seminario Se revisan los 10 principios en el segundo Y se revisan los 10 principios en el tercer seminario Así que la idea es de que el estudiante esté construyendo su portafolio constantemente Y cuando terminemos tenemos ya las evidencias que demuestren realmente la calidad del estudiante de la facultad de educación Esta situación se va a discutir en un foro Que se encuentra en Moodle Así que espero que ustedes puedan ir a donde esta discusión aquí A portar y luego tomar unas decisiones sobre este experimento ¡Gracias!